Tiro al blanco con James Samaya Alvarán. Su casa, su negocio y su oficina, igual que agua, luz, teléfono e internet, debe tener alarma y una alarma de seguridad nacional. Protegemos lo que usted más valora, su familia y sus bienes. Llámenos 317-0660-PEREIRA. Seguridad Nacional. Soluciones integrales de seguridad. Este 3 de diciembre, para los pereiranos y pereiranas risaraldenses, queremos decirle a través de Canal Véalo que este es el mes de la alegría, el mes de la paz, el mes de compartir todo en familia. Es un deseo de Canal Véalo. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco. Lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Primer dardo. Mucha gente se va a sorprender con este dardo, pero aquí demostramos la objetividad y la imparcialidad. Así les duela a muchos. Mejor dicho, ¿cómo les quedó el ojo? Alonso Molina Corrales. No aspiró porque sabía lo que se le venía, pero supo jugar al ajedrez. Demasiado estratégico y una estrategia que le salió al 100% ganadora. Juan Pablo Gallo Maya. Sigifredo Salazar Osorio. Donde puso el ojo, puso los votos y puso la palabra ganar. Felicitaciones. Como diputado no hizo nada. Yo voy a la asamblea y créanme lo que... Mire cómo me miran. Así mira Alonso Molina. Pero no importa. Como estamos en época de reflexión y de paz, dejémoslo. Yo sí le reconozco que es un gran ganador en esta contienda que recién pasó el pasado 25 de octubre. Alonso le soplan buenos vientos para el 2016. El pasado... Esta semana tuvimos al diputado. Aquí está la continuidad de esa nota que me pareció muy interesante. donde él habla, busca y dice lo que pretende. ¿Es cumplirle a los residencias? Sí, yo considero que es terminar el compromiso que tenemos con los ciudadanos y desde luego terminar en un alto porcentaje las obras con las que nos comprometimos. Se va a Botero, a usted lo eligen, llega a Sigifredo, ¿qué opinión le merece el gobernador electo? Hombre, el doctor Sigifredo tengo un concepto positivo. Considero que es una persona trabajadora. Lo hizo muy bien como concejal de Dos Quebradas, lo hizo bien como diputado y como alcalde de Pueblo Rico. Esperamos que pueda continuar las buenas gestas de este gobierno y obviamente reforzar e impregnar su propio sello para el bien del departamento. Bariloche, Café, Cultura y Faro. Presenta a su grupo de planta, el Grupo Bariloche, exintegrantes del Grupo de Arriba en la Loma. Seguimos con Tiro al Blanco. Tercer dardo, Omega Bar, el mejor bar de Pereira, todos los fines de semana, desde las 9 hasta las 3 de la madrugada. Dos voces encantadoras, Nicolás Varegas y Catalina Branch. En Omega Bar, solo ellos dos. Muy bien, hay que reconocer, y es de Hidalgos, me parece muy importante lo que están haciendo Juan Pablo Gallo Maya y Sigifredo Salazar Osorio. En la capital del país, a través de la ESAB, primero, el tema de cambio climático, y segundo, capacitándose y escuchando, viendo y aprendiendo cosas nuevas, porque ellos van a ser los mandatarios de la ciudad más importante y del departamento de Risaralda. Juan Pablo, a todo señor, todo honor. Ojalá todo lo que aprendan, lo apliquen y mostrar el verdadero cambio que la ciudad lo necesita y que con esa frase, ellos ganaron. Lo que me gusta de Pereira es que los motociclistas respetan las señales de tránsito. Este es un mensaje del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. Tránsito de Pereira, sirviéndole a los pereiranos. Cuarto dardo. En los muchachitos, la ingenuidad se acepta, se le perdona. Pero es increíble, mi mamá no me lo va a creer, que la mesa directiva del Consejo Municipal de Pereira la haya embarrado, y la haya embarrado la mesa directiva del Consejo Municipal de Dos Quebradas. Es increíble, por eso estamos como estamos, llevados del berraco. Aquí está, José Nelson Estrada, Contralor Municipal. Un saludo para los pereiranos. Bueno, principalmente, James, yo pienso que es una responsabilidad que el Acto Legislativo 02 del 2015 le dio una responsabilidad a los consejos y a las asambleas que nunca habían tenido. Son unos procesos totalmente nuevos para estos consejos y asambleas y el Acto Legislativo dice que la convocatoria para elegir Contralor Municipal o Departamental, Territorial en otros términos, debe hacerse a través de una convocatoria y regulada por una ley. Nunca sacaron la ley. El Consejo de Estado se acaba de pronunciar al decir que esas convocatorias deben estar regidas si no hay una ley, asimilar una parecida. Y la más parecida que considera el Consejo de Estado que existe en el momento es la ley que está regulando el proceso de selección de los personeros. Eso es un concepto del Consejo de Estado que creo que el Consejo Municipal de Pereira fue juicioso en aplicarlo. Puede que haya algunos errores que se hayan cometido, pero totalmente comprensible porque es un proceso totalmente nuevo y le entregaron la responsabilidad a esas corporaciones yo creo que irresponsablemente. Ellos tratan de hacer un concurso lo más parecido a lo de los personeros y bueno, yo creo, entiendo que la demanda es para que se le exija a aquellos funcionarios colombianos que aspiren a ser Contralores que se le exija los dos años de experiencias en funciones públicas tal como lo señala la ley 330 de 1996 en su artículo 68 y revisar la forma en que se le está dando la calificación a las maestrías y a los posgrados para que sangen esa diferencia y yo creo que pueden continuar con el proceso. Aquí se ven los resultados. En Risaralda enseñamos a más de 34 mil familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. Risaralda avanza con resultados. Seguimos con Tiro al Blanco Quinto dardo Reconocer la labor de la empresa Atesa de Occidente con su gerente Fabio Alberto Salazar haciendo que sus empleados que su gente a través de los diferentes municipios llámese Dos Quebradas o Pereira Santa Rosa fueron capacitando y profesionalizando todo su personal unos graduándose como bachilleres y otros también creciendo en el aspecto personal. Doctor Fabio Alberto Alcalde Diego Ramos Alcalde Enrique Vásquez Eso es lo que necesita la ciudad que la gente no se quede abajo sino que vaya aprendiendo se vaya capacitando y vaya creciendo. Hola, soy Lilian Rubiano soy ginecóloga y obstetra especialista en ginecología de adolescentes estoy aquí para contarles algo muy importante que tiene que ver con el cáncer de cuello de óptero El cáncer de cuello de óptero es una enfermedad que anualmente hace que mueran muchísimas mujeres en todo el mundo solamente en Colombia tenemos aproximadamente 1.600 mujeres que mueren cada año por culpa de esta patología La vacuna contra el virus del papiloma humano es la mejor estrategia que hay hasta el momento para prevenir la infección por el virus del papiloma humano que es la principal causa que ocasiona el cáncer de cuello de óptero y la tenemos a nuestro alcance todas las niñas y todas las mujeres mayores de 9 años tienen derecho y tienen acceso gratuito a esta vacuna En el blanco Valery Álvarez eso no se ve todos los días 476 puntos sobre 500 en las pruebas ICFES una de las mejores estudiantes del país de acá de Pereira que bueno reconocer la labor de la gente que deja en alto los colores de la capital del departamento de Ristralda y de Ristralda Valery felicitaciones buen viento y buena mar y ojalá siga así dedicada al estudio se da cuenta que muchas veces sacrificarse de otras cosas de la rumba de la parranda o saberlo combinar da buenos frutos esto es una lección de vida de una niña de una joven que quiere ser grande que quiere ser una gran profesional y no depender de que si entonces salgo con el de allí y tengo platica no si se profesionaliza va a tener todo lo suyo Valery felicitaciones por fuera del blanco vaya 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 se fueron por lana y salieron trasquilados Edgar Vélez candidato a la alcaldía del municipio de Berendiumbría del partido conservador lo tuvo todo pero no tuvo liderazgo no tuvo sacrificio no tuvo estrategia ni marketing político ni publicitario y por eso se quedó en la vera del camino y papita para el loro para Aníbal Hoyos por fuera del blanco en los tres perdedores de hoy José Luis Guapacha del municipio de la Virginia se puso a pelear y a buscar el ahogado río arriba y perdió chicha calabaza y miel y quedó valiendo lo que vale una gata ciega nada James Alzate siempre lo buscó si se hubiera aliado hubiera ganado pero como se puso de chico difícil terminó ahogándose en el río Cauca otro perdedor Jorge Hernández director del área metropolitana muchas risitas pero poca palabra mucha risita pero falto de criterio y de seriedad un funcionario como esos es mejor prácticamente que no tener nada es una lástima que haya pasado más con pena que con gloria que vergüenza cuando todos esperábamos más de Jorge Hernández creíamos que su hoja de vida iba a permitir que podía llegar bien lejos en el área metropolitana quizás aprendió pero aprendió no lo bueno en el dardo invitado una dama que se ha preocupado por el tema cultural hablo de Patricia Zorro 7, 8 y 9 de diciembre tercer festival nacional infantil de música que bonito acá nos cuenta a todos los televidentes del canal vea lo queremos extenderles una cordial invitación para que disfruten los próximos 7, 8 y 9 de diciembre del tercer festival nacional infantil de música colombiana y navideña canto con amor este año tenemos como invitados a artistas muy especiales entre ellos a Valentina Gómez una triple requintista que viene del departamento de Santander tenemos a Catherine Chaparro de Boyacá por Risaralda tenemos una representación extraordinaria a Juan José ganador de bueno finalista de la Vox Kids y también tenemos a Mayra Sofía Nao ganadora hasta el momento de 6 premios nacionales tenemos también el coro Canuto de Millo bajo la dirección de Luisa Fernanda Gaviria el coro Herato el trío Fachino a María José Ruiz y la invitada especial Valentina Parra del departamento del Quindío el 7 de diciembre estaremos a las 2 y media en el Alcides Arevalo y a las 7 de la noche en el parque Conzotá antes con familiar el 8 de diciembre estaremos a las 3 de la tarde en la Catedral de Pereira y a las 7 de la noche en la Iglesia de Álamos el 9 de diciembre estaremos a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Pereira Plaza así que recuerden Festival Nacional Infantil de Música Colombiana y Navideña Canto con Amor de la Fundación Colombia Visible los esperamos Estás viendo Canal Véalo el canal online del occidente colombiano El que no está en la mira es porque no es visible hasta luego Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán